Hola, soy Miss Adriana. Este ciclo escolar estaré a cargo del grupo de preprimaria. Sabías que durante esta etapa continuamos reforzando la lectoescritura por medio de cuentos, juegos, fábulas y leyendas. Eso y mucho más, además de reforzar tu psicomotricidad fina y gruesa. Te encantarán. Te esperamos y bienvenidos a este ciclo escolar 2020-2021.